¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 29 del grupo 10 de Tercera Federación. Hoy el Jerez Deportivo toma el ferry para viajar hasta territorio norteafricano para medirse en el José Martínez Pirri, en el campo municipal de Ceuta, al primer filial del Ceuta, es decir, el Ceuta B es cuarto contra quinto, es quinto contra cuarto, apenas tres puntos de diferencia entre el Jerez Deportivo con 49 y el Ceuta B con 46. Hoy el equipo de Mohamed Mohamed, ahora sí, comienza el partido, sacó de centro David Cobo, rueda la pelota Paul Pla, metiendo cuero arriba, Bussemit en el capítulo de enfrentamiento con Jacobo, el cuero para Carri, le pega Carri… ¡Uy! El disparo de Carri se va arriba, es la primera del Jerez Deportivo… ¡A Julián! Ataca Jesús Hoyos, media luna, golpea de Zurda directamente, la primera intervención del partido de Juan Lujamas. Quedar el cuadro caball, aparece Sistus ya en zona de peligro, descargando para Jesús Hoyos, era David Cobo, creo el que golpeaba con pierna izquierda arriba, se duele por cierto en la acción anterior. Le va a arrear a la pelota, sube y baja el brazo, Carri, viene Carri, mucho vuelo al segundo palo, ¡ojito eh! La parada, el remato del… ¡Lol! ¡Vamos! ¡Lol! 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 La cinta que lanzaba Carri al segundo palo, agarraba, pero remataba Antonio Oka, paró Rodín, el rechazo lo envía a guardar el de Cizurmayor, Ilias Sarit, que transforma en el minuto 46, hace el primero en Territorio Norteafricano, en el José Martínez Pirri, Ceuta B 0, Jerez Deportivo 1, Marco Ilias. Pero ¿de qué agarraban, Antonio Oka aún así? Metía la pelota otra vez. Metía la cabeza, la mete en una agarradora si hace falta, por cierto, se acaba la primera parte. Y con ganas de dominar, ¿no? De tener la pelota. Una identidad que… ¡Ojo ahora por la gamba, Ilias! Sí, porque lo intenta en el costado izquierdo, Ilias… ¡El pase de Carri, gol! ¡Buenó! El golador. ¡Gol! ¡Gol! Del Jerez Deportivo, el Jerez no es que estaba entero, es que estaba hambriento y buscaba el segundo, lo escudriñaba, lo olfateaba. En los primeros compases de la segunda mitad, salió mordiendo y el mordisco llegó en el costado izquierdo con la jugada individual de Ilias. El pase atrás para la llegada de Carri, que no solo asiste, también marca, define, raso, envenenado, al palo derecho de la portería de Rodín. Hace el segundo el Crens Deportivo en el José Martínez Pirri. 46 de encuentro, Ceuta B 0, Crens Deportivo 2. La libera en el costado izquierdo con David León, la sube, el Crens Deportivo, conecta dentro con Ilias. Ilias, David León, David León, David León, Pablo González, ¡Gol! ¡Fuera! ¡Oh, madre mía, Pablo! ¡No me lo puedo creer! ¡Cantábamos el gol en esa sensacional jugada en el costado izquierdo! Pepe Álvaro Martínez le va a pegar, le va a pegar arriba, ¡fuera! Este no es cierto, ¿no? Ya no son los otros equipos en cuanto a confianza, también, pero da mucho… Espera, 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 para Carri, Carri arriba… Es que ya cada vez que la tiene Carri y arma de disparo te tengo que parar porque… Este le pega, este le pega. 69 de partida, tiro de esquina, ¡gol! Gol de la agrupación deportiva Ceuta. El lanzamiento es del tiro de esquina, desde el costado izquierdo, quien aparece imponiéndose en el salto, en el cielo de la ciudad autónoma. Enzubech y Sistus para anotar su séptimo gol en lo que va de Liga. Sin por ahí la envergadura del delantero de Tanzania y acaba rematando a la derecha de la portería de Juan Lullabas. Corner a favor del Ceuta. Viene el envío… ¡El remate fuera! El remate fuera, creo que sale Sánchez, el que remata. Con Nacho Holgado, pero sigue Pepe Rincón, que recupera Pepe Rincón. Segundo palo, no llega Sheik. Adil en la izquierda para Vilar, dentro del área. Vilar al segundo palo, el remate… ¡Fuera! Adil de chilena la envía arriba. ¡Fuera! ¡Ojo Asistus, media luna! ¡Va a golpear! ¡La parada de Juan Lullabas! Tremendo Lullabas. ¡La combinación Jacobo con Vilel Charest! Emparejado con Marcelo, no le deja darse la vuelta, como viene advirtiendo. Y se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se lo lleva el Jerez Deportivo, victoria de Quilates, victoria de oficio, victoria sufrida. Pero victoria importantísima en el José Martínez Pirri.